Seguimos en vivo desde el Salón de Ensayos del Ballet. Aquí ensayan el Ballet Estable y el Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento. Este salón, para que tengan una referencia, está ubicado en el segundo subsuelo del edificio principal del Centro del Conocimiento. Es decir, está dos pisos más abajo de lo que es el ingreso al Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Y seguimos repasando obras que se presentaron en el marco del mes de las infancias. En este caso, el grupo Pies de Caña de la localidad de San Javier llegó hasta el merendero del barrio Los Manantiales de la ciudad de Posadas y llevó básicamente una obra denominada Los Cuentacuentos, que combina técnicas de actuación con títeres para acercar mucho más fácilmente el mensaje a los niños y niñas que participaron de esta función. Aquí compartimos entonces otras de las actividades con las que el Parque del Conocimiento y el Instituto Provincial de Teatro Independiente fueron cerrando lo que fue el mes de agosto dedicado a las infancias. Y agradecer justamente al IPTI, el Instituto Provincial de Teatro, por darnos la oportunidad de venir a presentar nuestras obras aquí, al barrio Los Manantiales. Y muchísimas gracias por darnos también estas oportunidades de viajar, conocer a nuevos lugares y presentarnos al público infantil, que es mi especialidad. Realmente me encanta el valor y me encanta transmitir justamente todo lo que tenga que ver con los niños, que son justamente nuestro futuro. Son un convenio de pequeñas obras de títeres de diversas índoles. Tenemos de fantasía, presentadores, cuentos de toda clase con nuestros títeres más viejos, a nuestros títeres más nuevitos y eso en cualquiera general. El títere tiene mucha capacidad de captar la atención del niño más de lo que tiene una persona. Una persona se encuentra con los niños siempre. En cambio, el títere tiene la magia justamente de poder encontrarse, de conectar con los niños. Pones un títere enfrente y el niño prestará más atención a tu mano, en vez de prestar atención a ti. Es lo que pienso, que justamente al hacer mis obras de títeres, lo que transmito es magia. El público infantil justamente me encanta porque no está contaminado por el momento con cosas de sociedad y es increíble poder explotar esa capacidad que tienen de percibirlo todo de forma grandiosa. ¡Gracias! ¡Gracias!